¿Cómo están? Pues haciendo el review de estos tenis, la segunda, tercera vez que los uso Nike K-4 ¿Cómo están? Aquí está el review del K-4 Para rápido hacerlo El color está padrísimo Verde, limón o verde claro Con la suela azul El Nike azul Rafa atrás Acá El frente, la lengüeta, el símbolo de Rafa Y el review que les quería hacer Por adentro estos son Vamos a ver aquí Ocho y medio Aquí si lo ven, está ocho y medio Nada más que si lo siento yo Más el zapato es el tenis Es más grande Más largo Y más alto Estoy haciendo un review De la... Me imagino que está por la suela Aquí atrás tiene esta parte Que se... Que se sale Que se le sale esta suela Esta parte aquí atrás La verdad no sé por qué hicieron esos cambios De los cambios que me gustaron Es esto En la punta Yo soy un jugador que Del pie izquierdo Tiendo a Cuando saco Y en mi revés Arrastrar El pie un poquito Y siempre me acabo los tenis De aquí De aquí De esta parte Este ya viene con esto aquí Que se me hace Padrísimo Súper 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 bien Toda esta parte Sobre todo esta parte de enfrente Y aquí tiene una transparente Eso fue un gran cambio Un buen cambio Pero si se... Es un... Para mí es un zapato Más pesado Más gran Más largo Y más alto O sea En términos generales Más pesado Y más grande Y... Y cuando se lo pone uno La verdad Si consideraría La gente debería considerar Este... Comprar un medio número Tal vez Tal vez medio número Más chico Porque Yo soy ocho y medio Y si siento que mi dedo Más o menos Queda aquí Aquí... Entonces si siento un poquito De... De espacio al frente No que el... No que se me mueva el pie Porque aquí va bien agarrado Pero probablemente Si queda un poquito Más largo De lo que quedaba Este... Este es el Cage 3 Y este quedaba Súper justo Súper justo En todos lados Quedaba Este es ocho y medio También A ver si todavía trae aquí la... Se alcanza a ver ahí Ocho y medio Estados Unidos USA Ocho y medio Y este zapato Si me quedaba Perfecto Perfecto Tanto de atrás De enfrente Súper justo Este también Tenía lo de Rafa Tiene lo de Rafa La suela Está donde más Siempre me lo acabo Este es el... Este es el izquierdo El derecho Es el que me acabo más Este es el izquierdo Y también me lo acabo Este de la punta Pero el derecho Me lo acabo más Bueno Este zapato Es más ligero A mí... Para mí este zapato Es el mejor Me encanta Porque te aprieta todo Es el glove fit Que le llaman Glove fit Te aprieta todo el pie Te toma un poquito Acostumbrarte Pero ya una vez Que se acostumbra uno Es ideal Te aprieta todo el pie Desde aquí Aca Aca Y es muy Más ligero Que este Es más Este zapato Es más grande Y más pesado Este es más ligero Y te queda preciso El ocho y medio O sea Es perfecto Y Lo único Que no tiene Que hubiera estado Muy bien Que le pusieran Pues sería esta punta Esta punta Esta Protector Aquí Es parte Suela Para que no Lo desgastara uno De aquí Tanto Este otro Que este Ya no es Cage tree Este es También es Ocho y medio Queda Un poquito Más Un poquito Más Este Hagan Hagan de cuenta Corre Para mi Corre Medio Número Casi Medio Número Más grande Entonces Yo estaba Muy acostumbrado A este De hecho Tengo otro Par De este Blanco Que todavía Uso A veces Ya está Desgastado Luego compré Este Y si Sentí La diferencia En Pues que no Es un zapato Que te apriete Tanto También Es ocho y medio Pero Igual Uno se acostumbra Rápido Se acostumbra Rápido Y Y cuando Compré Este Si sentí Pues que Este es Más Este es El más Pesado De los Tres Este es El más Ligero Y más Justo Para mi Este es El zapato Perfecto Nada más Que Nike Ya no lo Hace Y es Difícil Encontrarlo Y los Que hay En Ebay Están caros A 100 100 dólares Entonces encontré Este Que también Se me hizo Muy bueno Y este Este 150 dólares En la Nike 150 en la website Y están Casi agotados Pero por ese Precio Yo esperaría Que Pues que quedara Bien Todo está Perfecto Nada más Que El escorre Medio número Grande Saludos Cuídense Quería nada más Hacer Un Review Espero Les sirva Los Consejos Mis opiniones Y Jueguen Tenis Gracias Gracias Gracias.